Nuevas cifras de la Organización Internacional del Trabajo de la ONU indican que el mercado laboral mundial está tardando en recuperarse de la pandemia del COVID-19 y que las economías de los países de menores ingresos están en peor situación que las de los países más ricos. A principios de este año, los economistas de la Organización Internacional del Trabajo habían anticipado una recuperación débil pero constante en el mercado laboral mundial. Sin embargo, reconocen que este relativo optimismo ahora se ha desvanecido debido a las nuevas olas de la pandemia y a una recuperación económica más lenta de lo esperado. Con base en sus hallazgos, la Agencia de las Naciones Unidas ahora proyecta que la cantidad de horas globales trabajadas este año estará en un 4.3% por debajo de los niveles prepandémicos. Esto equivale a una pérdida de 125 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. El director general de esta organización, Guy Ryder, asegura que aún es más preocupante lo que él ve como la recuperación a dos velocidades, entre los países de ingresos más altos y los de ingresos más bajo. Ryder culpa de esta creciente divergencia a las diferencias en el despliegue de las vacunas COVID-19 y los paquetes de estímulo fiscal. Dice que el ritmo de recuperación de cada nación depende en gran medida de su capacidad para vacunar a su población, pero también dependerá de la capacidad de los países para proporcionar un colchón financiero para proteger a los trabajadores y empresa del impacto económico de la pandemia. En los países de ingresos bajos y medianos, se espera que las restricciones fiscales y el lento progreso de vacunación sigan obstaculizando el progreso. Y sin apoyo financiero y técnico concreto, persistirá la gran divergencia entre países desarrollados y en desarrollo, insistió. La Organización Internacional del Trabajo informa que las perspectivas de recuperación del mercado laboral para el resto del año siguen siendo débiles e inciertas. Ryder dice que ningún país o región saldrá solo de esta crisis. Dice que el único camino sostenible para salir de este dilema socioeconómico y de salud es que todas las naciones trabajen juntas.